La Banda 2 Minutos Chicos y chicas, buenas tardes, noches, días Somos Monty y Pablo de la Banda 2 Minutos, el 2 Y queremos invitarlos a tres fechas, a un gran fin de semana De la Costa Festejando los 30 años de la Banda 30, eh, mirá, mirá, tomá XXTour 30 años, 3X, forro Vamos a estar el viernes 27 en On Bar Templo Rock de Nechochea On Bar El sábado 28 en Santa Teresita En Sureste Bar Pool En Sureste Bar Pool Y el domingo 29 en el lugar de Nubes En el lugar de Nubes El viejo puto cazador de lumbrices Vinoteca Bar El Mar del Plata, el domingo Nos vemos en esta gira costera No, no, no No, no, no No, no, no Coci